oración marítima es correcto es correcto que bien la próxima vez que vaya los voy a visitar dos visitas claro perfecto pues entonces mira y creo que ya tenemos aquí nuestros queridos agentes con travel ya están escuchándonos por supuesto y que te parece si empezamos chicos hoy vamos a tener la presentación de Silvia directora de ventas para Silver Sea Cruises y pues ella nos va a estar presentando lo nuevo lo que tienen ahorita promociones etcétera y sobre todo nos va a orientar con los barcos que barcos tienen lo más importante por favor si tienen preguntas vayan inscribiéndolas en el chat las podemos leer al final si gustan para que sea más rápida la presentación de Silvia la verdad es que es un producto bastante fuerte tiene mucha información pero Silvia nos va a hacer lo más ameno posible para que ustedes puedan ir captando toda esta información y como les comentaba al final si gustan todas las preguntas que tengan nos vamos abocando a ellas así es que Silvia por favor adelante son todos tuyos los micrófonos muchas gracias y a todos muy bienvenidos gracias por darme esta oportunidad de de traerles un poquito de información de Silver Sea creo que tengo una hora para presentar pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengamos algunas conversaciones en caso de que tengan preguntas obviamente mi nombre es Silvia yo veo todo el área de Latinoamérica trabajo con agencias de viajes y estamos aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten Silver Sea una marca de lujo al día de hoy tenemos bueno vamos a tener cuando llegue mayo vamos a tener un total de 10 barcos ahora les voy a explicar cuáles al día de hoy estamos navegando 7 7 barcos ya están en navegación a partir de este junio 18 que empezamos con un barco nuevo en Grecia desafortunadamente seguimos con el COVID así que los protocolos siguen cuando empezamos con el barco nuevo en Grecia Silver Moon empezamos también con los protocolos y cuáles son básicamente cada pasajero y tripulante tiene que estar vacunado para poder navegar en Silver Sea no importa la edad todo ser humano que quiera navegar con Silver Sea tiene que tener la vacuna las dos dosis mínimo tres semanas antes de la salida del crucero o sea que van a tener que presentar su carnet o lo que tengan en mano donde muestre que están vacunados con las dos dosis ¿ok? al día de hoy aquí en Estados Unidos ya aprobaron la vacuna a partir de cinco años en adelante obviamente no sé si todavía haya llegado a México pero ojalá que llegue pronto para que sus familias puedan las familias puedan navegar con nosotros los protocolos también una vez que el pasajero llega a puerto antes de embarcar nosotros les tomamos la prueba antígena pasajero que sale negativo entra al barco pasajero que sale positivo desafortunadamente no podrá viajar entonces algo bueno es que si el pasajero está le sale positivo antes de ingresar al barco simplemente se le cancele el crucero y el pasajero recibe su 100% de devolución ¿ok? no lo vamos a penalizar porque obviamente le dio el COVID bueno una vez que el pasajero esté a bordo también van a haber días que el pasajero va a tener que hacerse la prueba antígena todas estas pruebas antígenas son complementarias ¿ok? el pasajero no tiene que pagar y si es necesario que el pasajero necesite su prueba antígena antes de regresar a su país lo vamos a hacer a bordo no hay problema pero si requiere la prueba PCR tienen que acercarse a recepción antes yo diría que a la entrada del crucero para ¿cómo se dice? programar que haya el PCR en las ciudades donde paremos porque no lo hacemos dentro del barco ¿ok? cualquier cosa me pueden preguntar después de la presentación al día de hoy Silver Sea empieza con tres barcos Silver Moon comenzó a navegar ahora barco nuevo de 596 pasajeros 411 tripulantes casi uno a uno comenzó a navegar en Grecia y nuevamente ya terminó la temporada de Europa y el barco va a estar próximo ya en estos días o la próxima semana en reposesionarse va a cruzar el transatlántico y va a llegar a Foloreo este barco es básicamente todas suites todas balcón el próximo que comenzó a navegar en junio un barco nuevo Silver Origin este barco navega todo el año en las islas Galápagos es un barco es un megayate hermoso de 100 pasajeros 50 suites y 88 tripulantes y el Silver Dawn llega el próximo año en mayo 2022 que va a ser la réplica del Silver Moon mismos pasajeros ok 596 con 411 tripulantes y a donde estamos viajando bueno Silver Sea tiene dos clases de barcos los barcos clásicos y los barcos de expedición voy a pasar aquí Silver Moon y Silver Dawn son como ven son barcos un poco más grandes son los barcos clásicos mientras el Silver Origin es categorizado como un barco de expedición y a donde estamos yendo con nuestros 7 barcos o 10 barcos eventualmente que vamos a navegar navegamos a más de 900 destinos llegamos con los barcos de expedición a lugares rurales desconocidos como son barcos pequeños podemos navegar no llegando a puerto y estando en ciudades sino movilizarnos fácilmente llegando de un punto a otro los barcos clásicos si tienen punto de itinerarios de llegar a puerto de entrada y salida y recorriendo también todo en los 7 continentes mínimo 7 días de navegación tenemos también los Grand Voyages que son por ejemplo la vuelta a Sudamérica de 75 días o posiblemente la vuelta al Mediterráneo de 37 días o la vuelta al norte de Europa a 35 días etcétera y también tenemos itinerarios la vuelta al mundo que son todos los de enero hasta aproximadamente mayo dependiendo la salida puede ser aproximadamente de 140 a 145 días de navegación ahora ¿qué incluye con Silver Sea? en la parte de arriba van a ver todo lo que se ofrece en los barcos clásicos al día de hoy ofrecemos todas estas suites con mayordomo las propinas incluidas el wifi es por pasajero se pueden conectar en cualquier parte del barco servicio de mayordomo como les dije en todas las suites todas las categorías no importa la categoría desde la mínima hasta la más alta todo lo que son champán de bienvenida los vinos las bebidas premium si el cliente quiere pedirse una botella de vino de champán en su suite o de repente en cualquier parte en restaurantes en bares no hay que firmar nada todo está incluido todo lo que es el caviar todo ese clamor que ofrece Silver Sea está incluido todas las bebidas también las tenemos como en los hoteles unas refrigeradoras en las suites que son abastecidas con las bebidas sin alcohol o de repente también cervezas o lo que el cliente desee si el cliente tiene alguna bebida en especial por favor tenemos un un departamento que se llama Special Services y lo pueden pedir antes que el cliente llegue a su suite restaurantes también tenemos una variedad de restaurantes sin costo pero también también tenemos un par de restaurantes que tienen un costo adicional en todo lo que es la parte de expedición es exactamente lo que les estoy ofreciendo en los barcos clásicos lo mismo exactamente lo tienen los barcos de expedición adicional en los barcos de expedición mínimo cinco años en adelante ok les damos lo que se llama el gear les vamos a dar los pantalones que son contra el frío el hielo y el agua les vamos a dar esos poles que también son gratuitos y les vamos a entregar una parca o una chamarra roja que el cliente esa chamarra es complementaria para el cliente se la puede llevar a casa ahora hay unas botas de hule que son específicas para Antártida nosotros las rentamos hay un costo aproximadamente de 80 dólares por persona para toda la travesía no les recomendamos que el cliente traiga sus botas porque le va a llenar media maleta y para los barcos de expedición siempre hay un máximo de kilogramos por maleta son 23 kilogramos o kilos perdón por la maleta grande y 8 kilos por el carry on ok son limitados ahora en los barcos clásicos nuestras suites hermosas esta es la owner suite una de las suites más altas más grandes como verán aquí solamente están viendo la parte del del el comedor y el living room ok tienen otra parte de el cuarto un baño súper grande walk-in closet televisores de plantalla plana uno o dos barcos dos baños perdón balcón o sea tienen queremos que el cliente se sienta como en casa con su espacio con el servicio que se merece y obviamente todo está incluido esta es una de nuestras suites más pequeñas y dependiendo el barco en este caso esto es el silver muse silver moon silver spirit y silver dawn mínimo es de 36 metros cuadrados ok entonces cuando yo entro a mi suite tengo al lado derecho o izquierdo tengo el baño el baño que es este de aquí tienen la ducha por un lado y la bañera al frente ya que no están juntas tienen el lavabo tienen los productos búlgari de baño jabón shampoo conditioner jabón de cara la crema todo esto es complementario para el cliente ahora cuando entras a la suite pasando el baño tienes un walk-in closet recuerden que nosotros tenemos mínimo siete días y cruceros muy largos entonces tenemos un closet espacioso para tener y tener toda la ropa del cliente adicional tenemos cajones también aquí en la parte de la sala pero tenemos también cajones en el closet tenemos la caja fuerte tenemos batas patuflas y todo lo que necesita el cliente nuevamente tienen su mayordomo casi casi las 24 horas al día entonces cualquier cosa que necesiten siempre pueden llamar a su mayordomo y el mayordomo llega casi casi de inmediato tenemos tenemos también cuando ya entran a la parte del dormitorio tenemos estas camas que se llaman se llaman queen king europeas que básicamente son como una queen size en caso de que tengan vamos a decir una suite para hermano hermana y podemos separar esas camas esas camas se separan y se hacen dos twins cada una tiene su mesa de noche también como verán hay una cortina que se para en caso de que haya un tercer pasajero y nosotros tengamos una cama sofá cama ahí duerme un tercer pasajero ok eso sofá cama es solamente para un pasajero entonces máximo en las suites como esta podemos acomodar tres pasajeros y obviamente también tienen su balcón ok ya les expliqué del baño lindísimos todos de mármol granito porcelana hermoso en cuanto a los restaurantes nuevamente dependiendo el barco porque tenemos dos barcos pequeños de menos de 500 pasajeros para ser exactos 498 pasajeros entonces en este caso en los barcos nuevos tenemos hasta ocho restaurantes pero también contamos con el room service que si el pasajero no desea alguna noche ir a un restaurante puede cenar en su suite el mayordomo le sirve las comidas que el cliente requiere y el servicio es plato por plato ok hermoso entonces los dos restaurantes de especialidad que les estaba hablando uno es la dam en la parte izquierda arriba es comida francesa delicioso súper elegante y el de la derecha que se llama kaiseki que es japonés esos dos restaurantes son los únicos de especialidad que tienen costo la dam son 80 dólares por 60 dólares por persona y kaiseki son 40 dólares por persona la terraza es italiano pero en las mañanas y en la tarde lo hacemos estilo buffet para desayunar y para la comida y en la noche es un restaurante a la carta es un restaurante italiano a la carta the grill es en el área de la piscina es un área abierta muy casual y el servicio le damos una piedra caliente a 400 grados en donde el cliente se cocina sus carnes sus vegetales es algo muy casual muy divertido les ponen un babero es como les digo es divertido si el cliente no desea cocinarse sus carnes voltearlas en la piedra no hay problema el chef mismo lo prepara y se lo trae a la mesa Indochine y Atlantid son restaurantes uno de fusión asiática y el otro Atlantid es de carnes y mariscos Silver Note es comida internacional estilo tapas con un dinner and a show y Spacanopolis es nuestra pizzería italiana deliciosas que está justo arriba de The Grill estos no tienen costo ok son complementarios sugerimos que hagan sus reservas con anticipación pero si se olvidaron o de repente el cliente ya está a bordo y quiere hacer algún cambio lo puede hacer con su mayordomo o simplemente llamando a concierge para hacer los cambios no hay problema con Silver Moon el barco nuevo que salió este año hemos empezado un programa que se llama Salt Sea and Land Taste y que es este programa este programa es donde el barco esté navegando o llegando el barco prepara las comidas locales regionales este es algo que es muy atractivo para los foodies también para las personas que le gustan todo lo que son los las bebidas locales no es solamente comer comida rica es conocer los ingredientes saber qué es lo que come de dónde vienen todos estos ingredientes entonces por eso es que tenemos un este tenemos tres venues tenemos el Salt Lab que es donde hacemos el perdón Salt Kitchen donde vamos a presentar la comida regional es un menú de comida regional pero también tenemos la comida regular significa que en el mismo menú por ejemplo yo viajé en el Silver Moon a Grecia vamos a decir que estábamos llegando a Lima Sol tuvimos nuestra cena en el Salt Kitchen el restaurante y teníamos dos menús en uno uno la parte local que yo podía pedir la comida de ahí del área ok comida greca y también teníamos la comida regular si quería por ejemplo comerme un filet mignon lo podía pedir ok también tenemos Salt Bar que es los cocteles y bebidas locales maravilloso porque te sirven unas no es solamente una bebida sino es una experiencia diferentes clases de tragos hay uno que se llama Celine que me encantó que es como un bubble arriba de la bebida es muy interesante y Soul Lab para mí me encantó porque es unas clases de cocina con dos chefs para nueve espacios al que le gusta la cocina te pueden inscribir y participar en los entrenamientos que hacen en Soul Bar y le voy a pasar rapidito algunas fotos este es un área de alguno de nuestros bars también tenemos dancing tenemos karaoke tenemos cualquier venue que tengamos siempre este es un bar enorme y también como verán en la parte de atrás tenemos como un patio también si hay fumadores hay un área específica donde puedan fumar no dentro del bar hay áreas específicas esta es otra es de la parte del otro lado también verán hay un piano también en las noches como les digo hacemos karaoke tenemos un spa maravilloso con diferentes unisex programas ya sea cortes de pelo pedicure manicure masajes botox hay de todo este es un área específica se llama el connoisseur para fumadores un área linda por dentro pero también es por fuera también estos este de aquí es uno de mis favoritos para alguien que le gusta irse a tomar una bebida un trago un café lo llamamos el little starbucks pero es lindo porque hay mucha arte hay también canapés hay jugos naturales té de infusiones muy muy lindo ahora en cuanto a los barcos de expedición tenemos cuatro barcos ok tenemos el silver origin que les dije que todo el año está en galápagos silver explorer es un barco que fue construido específicamente para un barco de expedición tenemos el silver cloud y el silver wind que ellos son los primeros barcos que comenzaron con silver sea en la flota clásica y que eventualmente fueron totalmente cambiados a un barco de expedición ok como verán el tamaño ok el barco por ejemplo explorer tiene dos restaurantes mientras el silver cloud y el silver wind tiene hasta cuatro restaurantes yo siempre digo si quieren por ejemplo navegar en barcos de expedición como el explorer cloud o wind yo siempre digo si es un pasajero que por primera vez posiblemente viaje en un barco de expedición está acostumbrado a ese mime o mimos de los barcos clásicos yo sugiero el wind o el cloud pero si es un pasajero repetitivo cualquiera de los tres como les digo los barcos de expedición están llegando a sitios muy rurales sitios donde los barcos clásicos grandes no pueden llegar como verán aquí tenemos Svalbard que es la parte norte de Rusia estamos yendo a todo lo que es la parte de Chile Easter Island Cook Island o la costa oeste de Kimberly en Australia miren Sumatra Papua todos estos lugares maravillosos el cliente que les diga ya conozco el mundo no no conoces todo el mundo hay lugares muy exóticos que pueden ustedes llegar muchas personas también me preguntan bueno mi cliente ya tiene edad siempre decimos el cliente está en buen estado físico y puede subir escaleras dos tres escaleras pueden navegar en lo que es los barcos de expedición desafortunadamente no acomodamos pasajeros que están en silla de ruedas o descapacitados es muy difícil ya que la travesía es todo en los zodiacs en los barcos de goma y aquí estas hermosas naturalezas donde estamos llegando los pasajeros van a ver lo que son los volcanes van a ver todo lo que son cascadas vamos a llegar a áreas de selva o islas y también archipiélagos van a ver cuevas o sea van a ver todas estas partes que normalmente uno no lo ve y también van a ver todas estas clases de animales los osos los pingüinos tiburones mantarrayas delfines ballenas dependiendo donde esté el barco van a ver toda esta diversidad diferentes clases de pájaros etcétera orangutanes en el área de áfrica maravilloso y todos estos encuentros únicos que estamos llegando también pasajeros pueden ir a todo lo que es Papúa Nueva Guinea o de repente llegar a Rabaul o a Nueva Guinea van a llegar también a ver todas estas tribus donde reciben a los pasajeros de Silver Sea donde hacen shows como les digo esta es una maravilla tenemos cruceros estas clases de cruceros realmente son muy pedidos se venden muy rápido recuerden que nuestros barcos son muy limitados de pasajeros 140 hasta 240 pasajeros se llenan muy rápido y todo lo que es exploración como verán tenemos diferentes actividades para el físico del pasajero como verán estos son los barquitos de goma dependiendo podemos ir entre 12 hasta 16 pasajeros dependiendo el barco y el destino hacemos caminatas vamos a ver volcanes hacemos también kayaking snorkeling hiking hacemos también exploración en zodiacs y básicamente también tenemos algo maravilloso que ofrecemos que es la comida local y también wine tasting voy a hablarles rapidito acerca del silver origin miren que hermosura de yate ok acá tienen todas verandas todas balcón dependiendo la categoría tenemos hasta dos restaurantes pero como empieza Galapagos empieza de jueves a viernes en el JW Marriott le vamos a dar también el día viernes un tour colonial al área de Quito todo lo que es el traslado el día sábado al aeropuerto del hotel al aeropuerto está incluido todo lo que es los impuestos y la entrada al parque también están incluidos y el traslado del aeropuerto al barco todo está incluido entonces son dos días jueves y viernes en el JW Marriott y siete días de navegación de sábado a sábado en el silver origin nuevamente chicos todo está incluido que les incluye servicio personalizado tenemos a los líderes expedición que son expertos en todo lo que es calápagos porque los mismos líderes son calapeños entrenados en todo lo que va a ver el cliente servicio de mayordomo los restaurantes no tienen que hacer reservas en este caso bebidas todo lo que es con y sin alcohol las propinas incluidas también tenemos conferencistas a bordo les dije los los zodiac son guiados por el que maneja el zodiac y el líder de expedición en cada zodiac el wifi también está incluido y todo lo que es equipo de expedición por ejemplo ofrecemos snorkeling el snorkeling el pasajero no tiene que llevar ni su wetsuit ni sus aletas ni sus mascarillas todo es dado por silver sea tenemos dos itinerarios uno llegando a san cristóbal a baltra y el segundo es de baltra a san cristóbal ok como verán en los dos itinerarios estamos tocando los puntos que son más conocidos como ferman ferman dina isabela floriana la isla genovesa española o sea hay mucho que ver en galápagos y les digo algo es espectacular para familias pero recuerden de cinco años en adelante ok no hacemos excepciones este es mi barco miren miren el barco y la entrada este es el sodia ok hay dos escaleritas aquí dos y suben a la plataforma y solamente tienen que subir estas escaleras para entrar a lo que es el marina y entran aquí al base camp donde es aquí donde se registran ok les voy a pasar las fotos para que lo vean un área muy linda muy moderno contemporáneo miren esta pantalla hermosa donde los pasajeros pueden ver el itinerario pueden ver videos y este explorer lounge es un área donde todos los días a las seis de la tarde los líderes de expedición invitan a sus pasajeros a hablar de los tours que han hecho en el día y también programarse para el día del día siguiente aquí cada área tiene televisor entonces como verán no tienen que estar volteando sus caras para ver la pantalla grande sino cada área tiene su televisor su salita este es el observation lounge miren toda esta vista panorámica este es el restaurante principal casual ok miren que bonito elegante y este es el área del deck esto es un dining que el pasajero también puede optar por desayunar comer o cenar en la parte de adentro o en la parte del open deck pero en caso de que tengamos viento o haya un poco de frío tenemos estas puertas estas ventanas que se abren o las mantenemos cerradas miren que hermoso tenemos un whirlpool mucha área de relajación y hablemos ahora de las suites las suites la más grande es 160 metros cuadrados la más pequeña es de 31 metros cuadrados ok miren que hermosas nuevamente la mayoría son con verandas con con sus baños súper grandes todos con vista al mar esta es la grand suite con su propio jacuzzi la grand suite súper espaciosas esta es una de mis favoritas que es la medallion y esta es también la medallion y así sucesivamente y estas son las más pequeñas miren esto entonces esto es lo que llamamos veranda tienen un área abierta donde esta ventana se abre entonces tienen al aire libre los baños súper amplios muy modernos y aquí les puse el niño para recordarles que mi expedición son de 5 años ok en adelante aquí como les dije el snorkeling todo el wetsuit las aletas todo está incluido por Silver Sea hacemos también visitas en los manglares el kayaking van a ver una diversidad de animales como estos los boobies de patita azul o roja ahí están los de rojo las fragatas las tortugas gigantescas hacemos un tour a un farm donde van a ver todo lo que son las tortugas gigantescas obviamente siempre con las políticas de no tocarlos de no sentarse encima de las tortugas porque si no serán expulsados del país y posiblemente arrestados como pasó entiendo con un cliente pero no de nosotros gracias a Dios o estas iguanas gigantescas que la van a ver en todas partes y no molestan ningún animal es atacado por el ser humano entonces los animales cuando uno llega a lápagos no se siente con miedo el animal es 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 otra vida es una protección impresionante entonces es simplemente respetarlos Antártida quiero hablar un poquito más acerca de Antártida porque Antártida es uno de los cruceros que empiezan de mediados de noviembre solamente hasta finales o principios de marzo es una temporada muy corta y Antártida tenemos dos itinerarios uno que lo hacemos cruzando el Drake Passage y el otro que va a ser sobre el Drake Passage ok entonces nosotros tenemos cruzando el Drake Passage volamos a los pasajeros a a a a Port Williams o Punta Arenas y hacemos el cruce ok cruzando 36 horas el Drake Passage llegando a Antártida tenemos cruceros de 10 días 18 días 21 días entonces son 36 horas de cruce del Drake Passage llegan a Antártida y otras 36 horas de regreso a Punta Arenas pasajeros tienen que volar a Santiago ok ahorita somos la única línea de cruceros de lujo que estamos recorriendo Antártida empezamos hace una semana y les voy a ser bien sincera hay un papeleo para que los pasajeros puedan entrar a Santiago tienen que tener un QR code tienen que llenar un montón de papeleos con las vacunas etcétera etcétera pero si tienen clientes no pueden todavía vender para enero febrero o ya programarse para el próximo año pero les digo este es un destino que el pasajero lo tiene que hacer es magnífico es emocionante es como les digo es es una visión espectacular para esos pasajeros que le gusta la fotografía llegar al fin del mundo es prácticamente un este debería estar en el bucket list de cada pasajero al principio les dije de las chamarras rojas bueno ya lo verán ya lo ven aquí los pasajeros la están usando estas chamarras ustedes las piden antes que el pasajero llegue a Antártida llenando el guest information form que Silver Sea requiere estas parcas o estas chamarras tiene como dos layers tienen las chamarras como la venga así en rojo son para el hielo contra el frío helado pero si sale el sol y hace un poquito de calor pueden retirarse esa la chamarra roja y se quedan con insulación pero ya es un poquito más delgada no es tanto tan abrigado y miren las interacciones llegan a estos sitios para ver a los pingüinos obviamente no van a ver cien pingüinos van a ver seis mil pingüinos rodeados por todas partes ok entonces nuevamente pueden verlos de cerca obviamente no pueden tocarlos les van a dar instrucciones a los pasajeros pero los van a poder ver muy cercano miren esto alguien ha aprendido su su luz lo puedes micrófonos sí ahorita lo silenciamos ok bueno yo sigo pasando las fotos imagínense esto todo lo que ven aquí son miles y miles de pingüinos como verán aquí tienen los chicks los babies los que están en marroncitos los recién nacidos y es muy interesante conocer la vida de estos animales no es solamente observarlos pero están en Antártida para saber conocer van a ver muchas caminatas siempre acompañados con los guías van a montar a los pasajeros en los zodiacs van a ir a ver todo lo que es la vida animal acuática ballenas o los lobos marinos allí tenemos también unos videos espectaculares si los necesitan ahora les voy a mostrar dónde pueden sacarlos pero miren esto todo una interacción maravillosa un espectáculo una visión espectacular también hacemos kayaking ok con sol o sin sol maravilloso y el segundo lo que llamamos Antártida Bridge cuando yo hacía mis eventos siempre me muchos de los pasajeros me decían Silvia yo quiero ir pero he escuchado que el barco se mueve mucho cuando está cruzando el Drake Pastage etc si se puede mover porque son dos mares que se están juntando o puede también tocarles un mar súper calmado o sea la verdad es suerte ok pero si el cliente quiere ir a Antártida y posiblemente quiere evitar el Drake Passage entonces puede volar como funciona ok nosotros vamos a volar a los pasajeros ustedes vuelan a los pasajeros a Santiago de Chile ok de Santiago de Chile nosotros los vamos a poner en un charter flight que los vamos a llevar a Punta Arenas todo está incluido en Punta Arenas van a dormir una noche en el hotel Cabo de Hornos y en el hotel le vamos a dar una cena de bienvenida le vamos a entregar sus parcas sus botas y también sus poles y sus pantalones si lo pidieran ok al día siguiente muy temprano lo vamos a enviar lo vamos a montar en el avión en este avión de aquí que solamente es para Silver Sea pasajeros Silver Sea y los vamos a volar de Punta Arenas dos horas y media hasta King George Island ok y es aquí en King George Island donde van a encontrar al Silver Explorer el barco de 140 pasajeros y aquí es donde van a comenzar a navegar por todos los seis días de la península de Antártida regresa a King George Island lo volamos de regreso a Punta Arenas duermen una noche y al día siguiente lo volamos a Santiago y de Santiago es donde ustedes lo sacan a su destino ok ahora eso es lo único que tengo de producto obviamente tenemos muchos más itinerarios tenemos Caribe la Vuelta a Sudamérica tenemos también por segmentos Sudamérica tenemos el Canal de Panamá tenemos Asia Australia está cerrado para todos entonces tenemos que esperar a que abran pero eventualmente todos estos itinerarios ya los estamos vendiendo para el próximo año y hasta el 2024 ok yo siempre recomiendo si son nuevos en Silver Sea si no saben dónde encontrar nuestro producto entren a nuestro website SilverSea.com ahí van a encontrar por destino van a encontrar nuestros cruceros posiblemente por alguna de repente ustedes quieren saber el mes de julio qué barcos hay están navegando en Europa entonces ustedes pueden ver minimizando ok julio 2022 Europa qué barcos y les va a dar todos los barcos que están navegando en esa fecha le van a pueden ustedes conocer un poquito más en caso de que quieran saber qué amenidades hay por barco entonces van entran a SilverSea.com te van donde dice barcos entran por ejemplo Silver Dawn y ahí van a ver todo lo que son las suites tamaños pueden ver qué capacidad el deckland excursiones qué restaurantes tiene toda información del barco también pueden ordenar brochures o también lo pueden hacer por medio de Easy Travel pueden encontrar videos por destino esto también es maravilloso porque tenemos una diversidad de destinos de videos pueden bajar también fotos tenemos una biblioteca una librería de imágenes en caso de que quieran hacer algún flyer o de repente quieren crear algo para sus pasajeros tenemos también lo que se llama el Cruise with Confidence que es un programa navegue con confianza para el pasajero pero eso aplica solamente para salidas hasta abril 30 mientras el pasajero viaje antes de abril 30 del 2022 este programa lo cubre también tenemos un programa protección del COVID-19 que es obviamente como les dije si dentro de 30 días el pasajero le da COVID o le cierran o le cierran las fronteras el pasajero no puede viajar nosotros cancelamos y obviamente le damos el 100% de reembolso ok entonces ahora voy a abrir para preguntas si es que hay alguna y no tengan miedo que estamos aquí para ayudarlos muchísimas gracias Silvi pues ya escucharon chicos chicas pues esta es la presentación de Silver no sé si hay preguntas al respecto o algo que quieran que ahorita nuestra experta nos nos resuelva entonces si tienen preguntas yo en el chat no estoy viendo nada de preguntas por el momento creo que todo fue muy claro Silvi pero si tienen preguntas chicos por favor la verdad es que esta pandemia nos ha traído que todo mundo se ha vuelto más cibernético inclusive ahorita Silvi tú me puedes sacar de duda ya no existen los brochures físicos todo es electrónico en realidad bueno realmente tenemos en estos momentos los dos pero sí tú tienes razón con esta pandemia y obviamente gastos nos estamos limitando entonces estamos enviando brochures para esas agencias que por ejemplo nos piden que quieren hacer algún direct mailing como como este como se dice como marketing obviamente los apoyamos en esa manera pero tú también tienes razón o sea todo es ahora digital tenemos también los links de brochures que les pueden ustedes digitalmente enviar a su cliente exacto pero no tengan miedo si quieren brochures se los podemos enviar ojo excelente excelente perfecto Silvi y también en la página de Contravel ustedes van a encontrar dentro de operadora y posteriormente cruceros nosotros subimos la información de promociones que tenemos con las diferentes navieras si ustedes ya tienen una petición en específico que quieran que trabajemos de algún crucero por favor no duden en contactarnos en Contravel Operadora nuestro correo no sé si todo mundo lo lo tiene pero pueden enviarnos las peticiones a operadora arroba Contravel punto com punto MX donde todo el staff que somos del área terrestre toda la operadora con gusto podemos responder a sus peticiones entonces por favor pueden contactarnos por mail pueden contactarnos vía telefónica 5555 361790 nuestro teléfono y estamos trabajando para ustedes de lunes a viernes de las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche y los sábados de las diez de la mañana a las dos de la tarde tenemos también nuestro whatsapp de emergencia si alguien necesita algo urgente también nos pueden contactar entonces por favor no lo no lo duden vamos a ver creo que tengo preguntas y veo Loris pregunta en los barcos regulares no incluyen excursiones muy buena pregunta lo voy a recalcar nuevamente porque obviamente es un poquito confuso el día de hoy hasta marzo 31 del 2022 no incluimos excursiones solo en los barcos clásicos o regulares como llamen esos barcos no incluyen las excursiones lo vamos a comenzar a incluir a partir de salidas empezando y dependiendo del barco obviamente empezando marzo 31 del 2022 entonces si ustedes están cotizando vamos a decir abril o mayo o junio del próximo año ya van a ver que las excursiones están incluidas ya vamos a hacer un producto absolutamente todo incluido en los barcos de expedición no hay que elegir excursiones porque ya las excursiones están incluidas ok solo en los barcos de expedición se incluyen las excursiones aquí también Travel Island pregunta el vuelo a Santiago lo gestionamos nosotros ¿cierto? es correcto nosotros desafortunadamente no podemos o no tenemos un contrato con las aerolíneas de sacarlos de México o de sacarlos de cualquier lugar de centro o Sudamérica entonces lo que hacemos lo que hacemos es básicamente ofrecerle el vuelo interno o sea que ustedes vuelan a sus pasajeros a Santiago y nosotros de Santiago ya nos entendemos con los pasajeros para volarlos de un punto A a un punto B ok entonces tengan eso en cuenta porque muchos dicen los precios son muy caros no es caro es que se le incluye absolutamente todo traslados aéreos las comidas las bebidas el mayordomo los tours absolutamente todo me gustaría saber si se puede bajar imágenes para marketing desde su website es correcto si ustedes entran al website silversea.com en la parte de abajo donde están los términos y condiciones y todas esas cosas va a decir posiblemente imágenes o library algo así ahí ustedes pueden entrar y ver y sacar las fotos ya sea por destinos por barcos en alta y baja resolución si tienen también algún problema comuníquese con su agencia y los podemos ayudar gracias marisol loris si no compras el vuelo con silversea te dan el traslado al aeropuerto estamos hablando de los barcos clásicos no solamente cuando compran vuelos con silversea nuevamente los vuelos son solamente de eeuu o el área de canadá de ahí no más puedo sacar a los pasajeros comprando el vuelo de silversea si compran el vuelo con silversea el traslado está incluido no compran el vuelo que la es el 99% lo compran crucero solo entonces pueden comprar el traslado del aeropuerto pero no está incluido gratuitamente no cuentan con business center ni cas ni casinos en los barcos clásicos si tenemos casino tenemos teatro tenemos el business center también lo tenemos donde hay un área donde hay computadoras y siempre tenemos a una persona de IT dedicada a eso en los barcos de expedición no hay casinos ni tampoco tenemos este business center crucero sin visa que líneas navieras lo maneja Mark desafortunadamente nosotros no manejamos visas para para latinoamérica entonces en ese caso realmente yo no te podría ayudar con eso tienen paquetes para luna de miel Guillermo paquetes como por ejemplo champán esas cosas realmente como está está todo incluido no lo vendemos no tenemos realmente esos paquetes que hacemos o que hacen otras líneas masivas en Silver Sea pero si tenemos por ejemplo chocolates de una marca no recuerdo la marca ahorita exclusiva que si lo damos a los clientes por favor cuando tengan pasajeros que quieran traer a Silver Sea si quieren darle algo exclusivo por favor contáctenos y nosotros les vamos a dirigir dónde ir para pedirlo les vamos a decir si podemos ofrecerlo o no podemos ofrecer recuerden que todo esto ya está incluido entonces no tenemos como paquetes de regalos para darles a estos clientes en las tarifas dice por ejemplo 6.400 incluyendo aéreos si no tomas el aéreo baja el precio Loris muy buena pregunta porque recuerda que nuestro website es uno y está alineado con Estados Unidos aquí en Estados Unidos si vendemos el aéreo todo el paquetito completo aéreos traslados también tenemos lo que se llama algo que me olvidé y que no lo puse aquí en mi presentación estamos asociados con Black Lane que es traslados privados de alta categoría lo ofrecemos solamente en Latinoamérica en solamente como cuatro ciudades una de ellas es la ciudad de México pero por ejemplo no tengo en Monterrey no tengo en Puebla no tengo en Hermosillo etcétera entonces Black Lane significa que si el pasajero vive dentro de 80 kilómetros de su casa al aeropuerto una vez que compra Silver Sea nosotros recogemos al pasajero lo llevamos al aeropuerto y cuando regresa de su crucero lo recogemos del aeropuerto y lo llevamos a su casa ok ahora el aéreo como estamos al regreso como estamos alineado a la parte de Estados Unidos y en la parte de Estados Unidos se vende el aéreo y como nosotros no lo podemos sacar desde México usando el aéreo nosotros le damos un descuento y ese descuento varía dependiendo el destino por ejemplo si tenemos Europa puede ser 900 dólares puede ser 1200 dólares si tenemos un destino como para Alaska entonces puede ser 500 dólares 750 todo depende entonces cuando ustedes coticen ustedes van a ver ese descuento aéreo ok espero que esté claro si no por favor avísenmelo avísenme y lo descuentan porque no lo descontaron bueno yo en este caso Loris si me podrías pasar un ejemplo porque si tú haces ahorita una reserva con nosotros tú sí vas a ver ese descuento y yo te lo puedo mostrar también así que si me das una idea si tienes alguna reserva o si quieres alguna cotización o una salida específica te lo puedo enviar para que tú veas que si estamos dando el descuento aéreo ok perfecto pues creo que ya no hay no hay más preguntas mi querida Silvia yo te agradezco muchísimo la presentación estuvo estuvo súper la verdad es que muy muy explícita perfecta la vimos súper bien yo creo que la mayoría nos agradó y bueno pues agradezco igual a todos mis mis agentes con travel que se hayan conectado muchísimas gracias por su tiempo aquí nos está poniendo en el chat Silvia su correo solamente solamente disculpame solamente para esta pregunta del aéreo ok para que no haya eh 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 como se llama confusión pero obviamente toda reserva toda cotización con ustedes por medio de usted por supuesto por supuesto entonces este pues chicos esta es la presentación muchísimas gracias por haber asistido eh gracias por eh ser parte de con travel mi nombre Luz Vives y por favor lo que se les ofrezca seguimos a sus órdenes así que muchísimas gracias por su tiempo y Silvi muchísimas gracias por esta eh presentación que nos realizaste mil gracias muchísimas gracias por su participación besos a todos cuídense gracias Silvi saludos a todos muchas gracias por asistir que tengan buen día gracias bye